Eh, muy buenas, aquí ManoloResby777OMGHD comentando en un nuevo gameplay de Minecraft Y estamos eh... ¿Qué estás en el Minecraft? Eh, estoy grabando ¿Cómo que estás grabando? Sí, pues... ¿Cómo que...? ¿No? ¿Me cago en... No, hijo de... No, 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 no Bueno, esto es chavales, Econchop Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos a bordo del A36 El Apache, creo que se llama No es el Longbow, no tiene Hellfire, pero igual mola Me ha dicho un tipo que es eh... Parecido al... Al... Mustang, o que es como el Mustang o algo así La verdad es que se parece Eh... No sé que me lo dijo, lo pondré en pantalla porque me gusta agradecer a la gente que tal Y me ha dicho que... Que es bastante vuelo Vuelo Volar vuela, pero es bastante bueno Y que tiene spawn aéreo Y es verdad, spawnean el aire Nunca he jugado, así que no sé cómo será Espero... El DB3 No, no, no El DB3 creo que era uno de los peores bombarderos rusos del juego Y teniendo en cuenta que estos son... ¡Madre de Dios! ¿Está OP esto? Nerv ya, nerv Tiene una cabina chulísima, eh Está genial Me encanta Es como la de un cero Solo que con un poco más de visión La del cero es claustrofóbica, tío ¿Cómo podían ir en esa mierda? En fin Eh... Quería... Quería decir dos cosas antes de empezar el gameplay Eh... Nunca lo voy a enseñar Nunca lo voy a enseñar O sea, creo que es algo que deberíais de tener en cuenta Y da igual lo que insistáis No lo voy a hacer Así que... Está pensando una cosa Yo tengo... Yo tengo un casco Y tengo la máscara de gas del Airsoft Entonces digo... Voy a... Voy a probar Estoy haciendo... Ahora mismo estoy haciendo una prueba Y... No tengo webcam tampoco O sea que tampoco voy a poder hacer eso Pero... Eh... Me gustaría grabarme Con... Pues el casco del SWAT Y... La máscara antigas del Airsoft Y... Pues así Para grabar las reacciones Porque a fin de cuentas Eh... Yo... Aunque nunca he grabado con cámara Pero yo hago muchos gestos Apunto a la pantalla Hago los cortes de manga A una cámara imaginaria Y todo este rollo Entonces... Lo tengo ya como ensayado Y... Ahora mismo lo estoy probando Ahora mismo estoy hablando A una cámara normal Lo que pasa es que la cámara normal Solo puede grabar 8 minutos Pero... No sé Por grabar Por hacer una especie de Live 2.0 Yo tengo una... Una tela de estas verdes De... De los Chroma De... Pues del estudio Que yo grababa efectos especiales Y todo este rollo Y... Y pues eso Pues grabarme con la máscara Y todo el rollo ese de Airsoft Me va a matar Porque es Russian Vias Dios mío Lo he triturado Esto está muy roto Eh Ay No ¿Qué? Eres biplano, ¿no? No, eres un 16 de mierda Que no pasa de 600 No te preocupes Que ahora mismo Bajamos aquí Nos ponemos a una velocidad Adecuada Y... Y nos piramos Maniobra bien, ¿eh? Que bien maniobra No se atasca ni nada A velocidades Me acuerdo de un tipo Que me puso De comentario Eh... Concha se queja No maniobra a alta velocidad A baja velocidad Y va a 600 Pues sí, eso es baja velocidad Mal nacidos Es que para mí Todo lo que es por debajo de mil Es muy lento Estoy acostumbrado a volar Phantoms y mierdas En el DCS La verdad es que Los cazas en el arma Son de lo peor Son malísimos Bueno, no son malos Pero son súper falsos Giran a... Perden muchísima velocidad Con un giro de mierda No pasan de existente Es una cosa muy rara Ya sé que se saldrían del mapa Pero... No me termina de gustar, ¿sabes? Es como... Se supone que es un simulador, ¿no? El arma Pero puedes ir montado Encima de un dron Y hacer la torreta Como si fuese el Battlefield Igual Eh... Ven, ven, ven Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Terratatata Pues o sea No porque maniobras bien Pero te hubieses ido al suelo Si fueses un LA o algo A ver ¿Podré ganarle en giro? No sé Pero giro muy bien Ahí están más disparos Pongamos un poco de frenos Me voy a pasar Me voy a pasar Se va al suelo Pues vale Pues lo que... Lo que quiera ¿Le he roto la cola o le he hecho algo? No, ¿verdad? A ver ¿Le he hecho un crítico acaso? He dañado Pues sí Le habré hecho un crítico de algo No sé No me he fijado Yo pensaba que no Pues nada, pues muerto Pues mola Qué bien Me gustaría saber De cuántas válvulas es el motor No lo puedo saber Es un V Yo creo que es un V12 Como todos los aviones generalmente Ven, dame un frontal Atácame Pues vale, tío Pues lo que quieras Pues nada Está muy bien, eh El avión Está muy bien ¿Qué me cuentas? Bueno, pues creo que no acabo de decir lo otro Pero La coña es que No tengo webcam Así que Me tendría que pillar una Y eso pues como Como es para YouTube Pues tendrá que esperar A ser subvencionada Por el partner Que Es Tengo que mirar cuánto No sé ni cuánto cuesta Una webcam Pero tampoco es para pillarme una Que se grabe en 240p En plan Como si esto fuese YouTube 2008 Una cosa así Te voy a dar al Piloto Que es lo que quiero Ahí está Piloto fuera El DB3 Sinceramente Creo que es el único Mal bombardero Que tiene Estados Unidos, eh De verdad Yo creo que es el único Estados Unidos En Rusia Piloto, piloto, piloto Piloto No Mi alita de pollo Se ha caído No, no pasa nada Te voy a dar un frontal tú Ta, 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 ta Caído ¿Puedo? ¿Puedo volar? No, que va Esto no huele a la mierda Saltemos Eh Ahí estás Llevo mucho tiempo Buscando a alguien Al que ametrallarme No, no Bueno Si no me ves mejor Vamos a mantenernos Por detrás Y bajo Uy, me ha visto Me vas a amar ¿Verdad? Muy fuerte además Sí, me va a amar Muy fuerte Es que mal lo he hecho No puse ni tan mal Mira Lo malo es que es ruso Y es pro tipo Sufre daños de cola Con suerte se te cae el suelo No me están dando daños Por fuego ¿Se la ha apagado ya? No Ahí sigue encendido El fuego ya no es considerado crítico Por cierto Se la ha apagado Sí, pero le ha apagado el motor Le estoy viendo la hélice pararse Sí, se la ha parado la hélice Vale, pues No tiene nada que hacer Pero lo voy a rematar Le voy a molestar Para que se caiga el suelo más rápido De todas formas Como no tengo nada mejor que hacer Está sin hélice Míralo La tiene que quita Ya salta Porque Porque la gente se queja De las browning, tío Pero si son buenísimas Qué barbarie Qué pasada Dios, no sabes lo rápido Que estoy yendo Estaba a 30 kilómetros Hace nada esto Hace apenas un minuto ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que activé la orden? Un minuto 25 segundos 15 segundos Estaba a 30 A 28 y algo estaba De mí ¿Qué? Mira, ahora ¿Dónde estoy? Dios, qué rápido voy Le voy a volcar Le hacemos una No, no Sí Se ve Ya se ve Si vas al aeropuerto Sí, pero Dios mío Lo voy a volcar De la inercia Desde aquí voy a disparar Dios A la mierda Es increíble Como cualquier avión Retiene mejor energía Que los alemanes Y es bien sabido Que nadie retenía Más energía Que los alemanes En la guerra Es impresionante Que esta mierda Aguante 800 kilómetros Por hora Me da Que te va a tocar Morir Pesca De Bueno, ese no es el pesca Este es el P3 ¿Tiene algún apodo El P3? ¿Qué he hecho? Invitaciones ¿Qué es esto? Para No sé qué he hecho Va otra cosa Por detrás Que no sé lo que es Pero yo voy a ir a por él El SB2CS Que se vaya a disparar cositas al mar Tú no pintas aquí nada Fuera Este es mi territorio No sé qué No sé cuál es el límite De velocidad de este avión Yo entiendo que es 500 No sé cuánto será ¿10 Gs? ¿En serio? ¿Tantas? A ver Vamos a volver a subir Hacia arriba Para bajar hacia abajo Y ahora vamos a hacer un frontal Hacia el frente Disparando los disparos Y matando Muriendo Muy bien Ha salido todo muy didáctico Y muy correcto ¿Puedo mantener esto con vuelo? ¿Lo voy a mantener con vuelo? No, esto es inmantenible Esto es... No ¿Por qué no se puede Mantener esto? Me ha pillado desprevenido Me ha pillado desprevenido Me ha pillado desprevenido Pero no pasa nada Porque te voy a llevar a la tumba ¡No! Me he comido el avión Baby Ué Oye ¿Os habéis fijado? ¿Tengo alguien atrás? Ah, vale ¿Os habéis fijado que solo jugamos contra Rusia? Es que no No jugamos contra... Podríamos jugar contra Japón En algún lugar de estos Podríamos jugar contra... Alemania, por ejemplo O contra Reino Unido en Hokkaido Pero no Todo es... ¿Ese tipo? ¿Cómo va tan rápido? ¿Cómo va tan rápido ese pavo? Pero si está escalando No puede ser Que no, hombre Que no vamos a dar Ah, ¿vas para allá? Pues que te lo has creído Voy a ir por aquí Ese... Ese... Este tipo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que aquí me va a ramear Ya verás Ya está Suerte has tenido Que no tuviese un cañón más grande Porque te hubiese vaporizado Qué asco de suerte Rusia haciendo... Rusia haciendo honor a su inteligencia Como siempre ¡Gira mierda! No te atasques A ver, con teclas es más fácil Es muy triste Pero con teclas es más fácil Gira Vale, ahí se va Qué desastre O sea, viene Me toca los cojones Era broma Y se hace prank Y se va Muy bien ¿Por qué solo es Rusia? Yo quiero jugar contra otras naciones Cojones Todo el mundo ya se sabe Por qué juega Tiene un vías de la hostia Pero... A ver, te voy a intentar salvar Pero... No, ganar en giro no ganas Ahora, el cañón de 37 Es súper preciso Creo que lo dije ya Es increíblemente preciso ¿Qué es eso que te sigue? Voy a intentar ayudarte A ver si... Sí... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Le voy a poder ayudar ¿Cómo comes tiros, chaval? ¿Cómo comes tiros, colega? Y se te va a apagar el incendio Porque es el Jack 1 Y... Y el barnizo O la baquelita O la mierda que lleva Eso es antifuego Es no flamable Porque inflamable Es que se prende fuego Esa palabra La tienen que arreglar, eh Eso de inflamable Que significa flamable Me voy a cagar en el que invento esa palabra ¿Os acordáis de los Simpsons? Creo que era el Dr. Nick Que decía No se preocupes, es inflamable Se prende fuego ¿Quién iba a decir que inflamable era flamable? Pues igual ¿A quién se le ocurrió inventar esa mierda? Hay que pegarlo Sé que es de origen griego o algo así Mi padre estudió griego Él lo sabrá Ahora le tengo que preguntar Lo de las lenguas muertas Griego Pero griego antiguo, ¿sabes? Yo qué sé Del griego latino Del año de la castaña Ven aquí Guapo Que te voy a aplicar 0.50 O 0.50 No sé si será Si será 0.50 Madre mía Madre mía Los yacolevos Madre mía los yacolevos ¿Cómo comen tiros los yacolevos? Madre de Dios Yacolev hizo muy buenos aviones, eh Porque menudos tiros Y siguen ahí Joder Elvías, cárgatelos No ramees, por favor Vale Por lo menos ha sido honesto Voy a intentar matarle al piloto Porque me den más ayuda todavía No, se va a estrellar Es que me sobra la munición Es que sobra la munición De este avión Sobra Sobra un huevo A ver ¿Estás viniendo? Ven, ven Dame frontal Tienen que solucionar esto De que cuando pulse uno Dispare el arma A ver, a ver, a ver Voy, voy Sois el mismo avión, eh Deberías de De no tener ningún problema en giro Vale, cuidado que voy a pasar Vale, mira, ya está Ya puedo girar Está quemado No hace falta que lo intentéis robar Está ardiendo Está todo muy bien Un gracias, hombre Un gracias Un gracias Que hijo de puta No agradece nada Cabrón Me vas a dar un Y son del 20 Cuidado Ahí está Ahí está Ahí está De nada Ahora Ahora te lo devuelvo yo a ti ¿Lo ves? Que poco cuesta ser amable Cuesta muy poco Y es muy gratificante Coño Sí, sí Ha sido buenísima Muy buena partida Está muerto Hemos ganado, ¿no? Porque este es el El Baybat Sí, hemos ganado Muy Este avión O sea Sacarlo Sacaoslo ya Sacarlo como sea Buenísimo 10 de 10 Sello de garantía Aprobado Tu serei En las attorney Sacaoslo ya pero también Es una Aprobado Flаты Suscite pin Las ías Gracias por ver el video.